Libro, lectura, biblioteca, producción literaria y círculos de lectores. Muchos buenos días con motivo de la semana del libro que fue creada mediante el decreto número doscientos treinta y siete de veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y siete firmado por don Ernesto de la Guardia y Víctor Juliao por iniciativa del don de Daniel Crespo se efectúa del veintidós al veintinueve de septiembre de cada año la semana del libro en Panamá. En esta celebración de la semana del libro se profundice en que la base de la sociedad está en los libros como sagradas de sabiduría. A continuación presento a la magíster Liz Gai Raquel Girón González, directora nacional de educación básica general, quien es la moderadora en la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante profesora Liz Gai. Buenos días a todos. Muchas gracias profesora Mariela. Bienvenida honorable Rosmeri Tapia, escritora nacional, público que nos escucha en estos momentos, a todos las más cordiales de las bienvenidas y darles gracias por esta oportunidad de estar compartiendo con nosotros, ¿verdad? En el día de hoy tenemos a la invitada especial, la escritora panameña Rosmeri Tapia, que es una fuerte influencia en la literatura panameña, ¿verdad? Por su gestión y desarrollo en las letras se le otorgó el galardón estrella de oro, premio a la cultura estrella de azuero en el 2007, designada como círculo cultural Aminta Villalás como escritora en el año 2009. En el año 2014, la universidad americana le asignó el nombre de escritora Rosmeri Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. El 16 de junio, la asociación de empresarias y profesionales de Panamá rinde homenaje a las mujeres que dejan huella y asigna a Rosmeri Tapia, mujer destacada del año. En el 2017, se le otorgó el premio honor al mérito, don Manuel García Castillo, categoría talento. En el 2018, la academia bilingüe Rosmeri Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. En marzo del 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencias y Tecnología confiere a Rosmeri Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer, ejemplo para la sociedad. Podemos mencionar entre sus obras, la primera obra que presentó fue la novela Camino y Encuentro, escrita en el 2000 y obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Algunas de sus novelas, entre estas están y era lo que nadie creía en el 2001, travesías mágicas en el 2002, la noche oscura 2002, la cárcel del temor 2003, Roberto por el buen camino en el 2004, la raíz de la hoguera 2005, los ángeles del olvido 2006, no hay trato 2007, mujer en fuga en el 2008, agenda para el desastre 2009, el reto de los bárbaros, de los bárbaros, perdón, 2010, la niña bella 2010, el crepitar de la hoguera 2011, diagnóstico NPI 2011, los misterios del olvido 2012, el arco iris sobre el pantano 2013, el poder desenmascara en el 2014, un grito desde el silencio en el 2015, el murmullo de la sombra en el 2016, vida de compromisos 2017, la noche no dura para siempre en el 2018, se presume culpable 2019, 20 años después en el 2020, y su última tan esperada presentación que es la burbuja Invisible, es lo último que Rosemary Tapia nos va a deleitar con su presentación, entonces, bienvenida Rosemary Tapia, estamos muy felices de compartir estos momentos tan gratos con usted, y queda para el público su presentación. Buenos días, yo les voy a poner una muy breve, nada más para que tengan una idea de la temática la temática que me dio Meduca, aquí libros y lecturas, el programa sociocultural siembra de lectores, la cantidad de círculos, trescientos setenta y tres círculos y virtual con cuatro mil quinientas también lo de las bibliotecas, las bibliotecas nacionales, la biblioteca virtual, y alguna de mis obras que les puse ahí las portadas, porque tampoco quiero cansarlas con todo, les voy a hablar muy brevemente sobre esas novelas, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que es la narrativa. Al hablar de libros, debemos pensar inmediatamente en la importancia, porque vamos a leer, cuál es la importancia de la lectura. El libro está asociado a la lectura. La importancia de la lectura es que cuando adquirimos ese hábito, adquirimos habilidades realmente asombrosas, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración, el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. También la destreza que nos permite expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita. La lectura es herramienta de capacitación durante toda la vida, porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, en la cual el conocimiento pierde vigencia con una rapidez increíble, si somos lectores, tendremos esa información actualizada. Eso nos da competencias en el campo laboral y académico. La lectura es terapia ocupacional, porque nos entretiene, aleja nuestra mente y pensamiento de la preocupación. Si usted logra concentrarse, no habrá espacio para la depresión ni la tristeza. Nos libra de la soledad y el consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acerca a nuestros familiares y amigos. Cuando conversamos sobre un libro, la lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura desarrolla las virtudes morales. Si los libros son bien seleccionados, nos propone modelos para admirar, incluso imitar, mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen en nuestra mente. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad artística. La lectura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás, favorece la educación, la formación del carácter, la afectividad, despertando sentimientos nobles. La lectura nos transforma. Ese sentimiento de empatía que encontramos con un personaje. Eso es bien importante. Cuando leemos literatura, comprendemos la vida. Le ponemos orden al caos. ¿Cuántas veces hemos tenido que tomar una decisión y reportamos que el personaje de la novela que leí? Tomó una decisión irreflexiva y lo llevó a la catástrofe. Evitamos porque hacemos una reflexión. Ese es el valor de la literatura. Nos permite reflexionar. En la vida a veces no hay orden, pero en la narrativa, si hay causa y efecto, si usted hace algo, tenga la seguridad que usted va a pagar las consecuencias. Ahora yo les voy a explicar cómo se forma el hábito de la lectura. Un hábito se forma en veintiún días. Veintiún días, tres semanas. Escoja una hora. Ustedes están muy ocupados. Escojan veinte minutos antes de dormir. Lean todos los días, incluyendo el domingo. El domingo pueden leer la Biblia. Ustedes hacen ese proceso de lectura todos los días. Yo les aseguro que el día número veintidós no van a poder dormir si antes no leen. Miren, también yo les recomiendo a los chicos visitar las bibliotecas. Ahora en pandemia no se puede, pero yo les dije, tú tienes libros. O sea, ¿por qué no organizas una biblioteca en tu casa? Entonces uno de los chicos me dice, escritora, yo todos mis libros son digitales. Ustedes saben que ellos están, nacieron con el celular en la mano, el mouse en la otra, y tenemos que aceptar esa realidad. Digo, entonces haz algo. Cómprate cuatro memorias. Y comienza a separar los libros por género. Poesía, cuento, novela, ensayo. Comenzó a, y él tiene ya su biblioteca. Y eso es lo importante cuando ellos saben que ellos en su familia pueden organizar una biblioteca. Y después de que tienen organizar una biblioteca, les digo, ¿por qué tú no haces un círculo de lectura en tu casa, amical, familiar? Y yo te lo inscribo en siembra de lectores. Me dices, la provincia, yo te lo pongo en un mapa, el mapa que saqué por provincia con los ciegos. Los primeros tres meses tú vas a ser el coordinador, porque así se establece un círculo de lectura. El coordinador, un asistente, va a ser por tres meses, porque así motivamos a los chicos a desarrollar el liderazgo. Y ese asistente va a ser el próximo coordinador en el, en el próximo trimestre. Es, va a tener un asistente, y así se va repitiendo, y así todos van pasando, y cada coordinador tiene sus funciones. ellos llaman a los lectores. Miren, cuando se hace en el colegio, yo le digo a los profesores, escojan un día al mes, y escojan el mismo libro que asignaron en el trimestre. ¿Por qué? Porque así el padre no tiene que hacer otro gasto. Bueno, yo digo inversión cuando el libro. Pero el estudiante, por su cuenta, puede leer otro libro, y una vez que se comenta el libro, él puede decir, yo también leí, eso, eso motiva al estudiante a tener otras lecturas, no solamente la que le asigna el profesor. Eso es bien importante. Cuando ellos van a hacer el examen del libro que asignaron, han tenido tres reuniones que lo que no vio un lector, vio otro lector, discuten, el profesor los orienta, y cuando van a hacer el examen, ganan excelentes calificaciones. Entonces se enamoran de la lectura. Para ellos la lectura es el motivo por la cual van a mejorar su nota de español. Lo que ellos no saben, que gracias a la lectura también van a adquirir comprensión lectora que les va a servir para todas las materias, también van a mejorar la redacción, la expresión escrita, la sintaxis, eso va todo junto. Y cuando yo recuerdo un chico que era mediocre totalmente, el papá con un salario reducido, y cuando el papá vio el avance del chico, todas las quincenas le compra un libro. Y el libro pasa a ser parte de la biblioteca familiar. Entonces tenemos que motivar a los niños. Al principio, los tres primeros meses es fuerte. Traten de escoger un estudiante perseverante, que los hay, para que ellos sientan que pueden lograrlo. Una vez que pasan esos tres meses, ya tienen el hábito de la lectura. Miren, yo tengo la experiencia de varias profesoras que me dicen, yo puse tal novela tuya para el trimestre, y a los tres días todos mis estudiantes se la habían leído, y dicen, profesora, pero ponga el examen, vamos a discutirla para que ponga el examen. Llame a la escritora que ella nos hace una videoconferencia. Y eso fue antes de la pandemia, porque se fueron acumulando tanta, una en Colón, otra en Los Santos, una en David, que yo físicamente no podía ir, y lo hacía a través de Sky. Yo me acuerdo que había una profesora que se negaba a todo lo que era la computadora, y decía, vía, llegó Rosemary, llegó la tecnológica. ¿Y quién creen ustedes que le enseñó a usar su? Yo. Porque ella se acordó de mí, me llamó, y una tarde yo me ocupé en enseñarle a usar su. Y una vez un niño, porque la profesora no quería, hizo el enlace, le dio, profesora, ahí está la escritora. Dice, ese video es viejo. Cuando yo la saludé a la profesora, la profesora, dijeron, ay, Dios mío, no puede ser. Y entonces, tenían dudas, yo se las resolvía. Cuando yo en el examen, sacaban tan buena nota, había una chica que ganó cuatro con ocho, nunca pasaba del tres con dos, me quería regalar el examen. Yo le dije, no, tú lo vas a poner en un cuadro, para que veas que tú puedes sacar buena nota. Y ahora la chica es sobresaliente. Lo que hace la lectura. Y es importante que tengamos claro, además, ellos pueden promover, ustedes saben que los chicos son muy tecnológicos, la reunión del círculo de lectura, en WhatsApp, en las redes sociales, tal día nos vamos a reunir. Y yo sé que después que salen de clase es muy difícil, pero el profesor de español puede designar una hora, una vez al mes, para el círculo de lectura. Y ustedes se van a dar cuenta cómo cambia, los estudiantes comienzan a portarse mejor, porque un estudiante que lee, cuando tiene un tiempecito, toma un libro. Yo recuerdo que el profesor mío de español, yo soy escritora, gracias a mi profesor de español, yo le dedico la novela a mi profesor de español, el profesor Roberto Carrizo. Yo tenía una salud muy frágil, la sigo teniendo, y dice que recuerda verme a mí en la primera fila, en la primera, en el recreo, leyendo un libro, porque yo no me podía agitar. Entonces dice que esa imagen le quedó él para siempre, y gracias a esa luz que él puso en mi camino, yo soy escritora. Y yo le dedico esa, él vio la presentación por internet, y estaba fascinado el profesor. Entonces, eso es importante. Ahora, la lectura es más fácil. Yo le dije a una chica cuando me dice, yo quisiera leer los clásicos, pero imagínate, digo, pero si están en la, en el internet, porque son dominio de la humanidad, pero primero tienes que ser lectora. A los clásicos no se le aborda así por así, tienes que tener una cultura literaria, tienes que tener comprensión lectora, y ya está leyendo algunos clásicos. Entonces yo le decía a los niños que formaron su propia biblioteca, y cuando llegan las visitas, ¿por qué no mostrarle la biblioteca? Y eso es, eso es, miren, toda la familia se va, y la familia que se sienta a leer un libro, a comentar un libro, es la familia que cuando tiene un problema, lo comunica, porque la mayoría de los problemas es por la falta de comunicación. ¿Cuántas adversidades podemos evitar si le preguntamos a los mayores que tienen más experiencia, tengo este problema? ¿Cuál es tu punto de vista? Eso es bien importante. Yo les voy a dar un breve recorrido, nada más por unas obras que seleccioné, porque en el internet, ustedes buscan en mi canal de YouTube, y les invito a suscribirse, los chicos están suscritos, ya yo tengo más de mil quinientos en, en YouTube, que hay que tener cuenta, pero si usted tiene Gmail, ya tienen la cuenta en YouTube, nada más tienen que poner. Voy a dar un recorrido por la obra literaria, comenzando por la más reciente. La burbuja invisible. A menudo las condiciones de la vida actual nos hacen vivir dentro de una burbuja, el trabajo, las redes sociales, los estudios, las relaciones familiares, un mundo globalizado con retos continuos, todos estos factores tensan nuestra mente, y alrededor se van creando burbujas capaces de atraparnos, con la misma efectividad de una red. Se elaboran varias historias, todas las burbujas, materiales emocionales, todas estas burbujas las dejamos crecer en un entorno de nuestro hogar y sociedad. Tenemos que identificar cuántas burbujas tenemos a nuestro alrededor y cuántas están a puntos de explotar. Roberto, por el buen camino, los chicos me pidieron continuación. Roberto es el emblema de mi, del subgénero social. Roberto explora las causas y consecuencias de una sociedad, una situación social lacerante como el bandillerismo juvenil. Está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleva a encontrar respuestas, que neutralice este proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar lo más humano que tenemos. Esta novela se han impreso más de cien mil ejemplares. Cuando los chicos me piden la continuación, yo iba a cumplir mis veinte años como escritora y por eso le puse el título veinte años después. Todo lo que pasa en la fundación veinte años después. El apostolado de los miembros de la fundación Roberto por el buen camino será puesto a prueba nuevamente. El odio, la venganza, la delincuencia y el revanchismo por un lado. La paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que nos ofrece oportunidades se verán cara a cara procurando constituirse en respuesta. Vida de compromiso es mi novela favorita, mi novela dedicada a mi madre y a todos los educadores que cambian una sociedad. Queridos lectores, no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio, sino lo sencillo y lo humano, esos eventos cercanos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de sus hijos, amigos, estudiantes, quiero darles a conocer las vivencias de Rosa Rodríguez de Tapia, mi madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar. En su escritorio en la escuela Hipólito Pérez Tello en Chitré, tenía una cita de José Ingeniero, el educador que no cumple con el sagrado derecho de enseñar, le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. La mayoría de los educadores son comprometidos, pero nadie tiene idea de ese trabajo 24-7, porque salen del colegio y dicen tienen tres meses de vacaciones. ¿Qué tres meses de vacaciones? Miren, ellos salen a calificar, salen a preparar la clase del próximo día y muchas veces les da la noche trabajando. Demosles ese espaldarazo y reconozcamos esa gran labor. Por eso que esa es mi novela preferida. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. El campo escolar, sitio destinado para el escenario del crecimiento intelectual, resulta terreno abonado para el acoso, conocido como bullying. Súmense en las comunicaciones electrónicas. Bullying era en el patio del colegio, ahora es global. En las manos del acosador es un arma peligrosa. Las redes sociales es un marco tenebroso en torno a niños y jóvenes que se sienten vulnerables. Travesías mágicas, mi novela más divertida. Un mundo fascinante, lleno de aventuras que nos invita a despojarnos de los esquemas rígidos de la vida de adulto. Esto es travesías mágicas, un delicioso viaje a los años de la inocencia, cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible. Roselena y Raulitos, su amigo imaginario también viajan en el tiempo y resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes. Es una novela recomendada para niños, como yo digo, de cinco a ciento cinco años, porque todos llevamos un niño interno, que si le damos las riendas de nuestra vida en momentos de tristeza y de preocupación, recuperamos la felicidad y la alegría. El arco iris sobre el pantano. Esta es una novela notaria, donde yo pongo un niño con síndrome de Asperger. Es el 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 un leve autismo y una educadora comprometida, la maestra Carlota, que es la maestra sombra, que construye un puente de amor para incluir a este niño y para que pueda ser una vida normal. Mujeres en fuga. ¿Qué es un pasatiempo? ¿Qué es una adicción? ¿Cuándo amamos o dependemos de que nos amen? ¿Cuánto pasamos los límites que dividen este terreno? Y sobre todo, ¿cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones no tóxicas, como el juego patológico, la adicción afectiva y la compradora compulsiva? Exponen los estragos que estas adicciones causan en la familia. Los ángeles del olvido, muchos de ustedes la han leído, es una novela tierna, el trabajo infantil. El mundo de hoy es con el debate entre los que tienen mucho y en los que no tienen. La parte más notable de esta novela es cuando el personaje hace una reflexión frente al mar pacífico y dice buscaba a Dios y no lo encontraba, buscaba mi alma y estaba ausente, buscaba al prójimo y no lo veía, encontré a Mongutito, así le decían al niño a Manuel, encontré a Dios, encontré mi alma y encontré al prójimo. Esa es una novela realmente hermosa. Caminos y encuentro, como dijeron, mi primera novela, en un encuentro fortuito, Josefina y Marlén descubre Marlén, en ese encuentro con Josefina, que tiene poderes inusitados, desatando un abismo de confusiones porque ella no aceptaba su intuición. Juegan con amigos las cartas, la huija, contactando personajes del más allá. Predicen los movimientos de Noriega en la crisis esa de los años de la dictadura. Le hacen a Noriega la baraja como persona ausente y el diablo, la muerte, la torre y el loco danzan en torno del siniestro personaje. Esa es, yo no quise ponerles todas las novelas porque los, si ustedes quieren ver el recorrido, se pueden ir, dice recorrido obra literaria Rosemary Tapia y ahí está, en una modalidad que crearon los los japoneses, se llama Pechakusha. Usted pone en la portada del libro y usted en 20 segundos tiene que decir lo más importante de esa obra. Eso lo crearon ellos para evitar lo que ellos llaman como la cháchara, el el comentario intrascendente. Entonces, de esa manera obligan al presentador a ir al centro del argumento o de la imagen que están presentando. Yo quiero abrir como un compás porque yo sé que muchos educadores están interesados en formación de círculos de lectura. Miren, yo los tres primeros meses, yo los asesoro, después ya no necesitan. Es más, hay personas que después de la segunda reunión ni me llaman porque ellos ya siguen solos. También tengo círculos comunitarios. Había una señora de 64 años que ella sola, porque si es una de lectores, quiere decir que usted consiga que sea en su familia un lector. Un chico en San Miguelito consiguió 19, esta señora 64. No alcanzaban los libros porque siempre lectores tiene un banco de libros de donación que nos han dado los escritores. Y les prestábamos los libros, pero no habían suficiente y hacían lectura colectiva. Cada uno iba leyendo 15 minutos. Y ellos siguen. Y miren, aunque el círculo se disperse, la persona sigue leyendo en su casa. Eso es lo importante de formar círculos de lectura. Por eso yo quiero abrir un compás a comentarios. Si quieren saber algo sobre otra novela, también me pueden preguntar. Aquí pueden preguntar todo lo que quieran. Si quieren formar el círculo, si quieren reportarlo a siembra de lectores para que yo lo anote en el mapa por provincia, siempre van a tener la asesoría mía. Y cuando lean una novela mía, tengan la seguridad que yo les voy a dar un conversatorio. Si ustedes entran a mi canal de YouTube, miren, hay un colegio, San José de Bernardino, en Arraiján. Comenzamos desde tercer grado. Y usted viera un conversatorio con esos niños, que la pregunta era, ¿por qué lee? Ni un muchacho de la universidad da esas respuestas, porque son lectores. Entonces así hemos ido, en la escuela Hipólito Pérez Tello también formamos el círculo desde tercer grado, y ya muchas escuelas primarias. Si los niños leen desde primaria, en secundaria no van a tener ningún problema. Yo me acuerdo cuando yo fui a promover Roberto por el buen camino en las escuelas del barrio. A mí no me gusta decir que esas palabras para mí, iba al barrio, y yo comenzaba a leer la primera, el primer párrafo de Roberto por el buen camino, porque está estructurado de manera de captar a ese lector que no pereza leer. Yo le pregunté al niño, yo comencé a leerlo, y la novela recuerden que comienza quieto man, si respira, te mueres. Era un asalto en un cajero. Y un niño de atrás a atrás, como de 13 años, un joven, me dice, escritora, ¿quiere que le dé la entonación? Digo yo, sí. Y él se ha caminado como caminan ellos. Ustedes saben el tumbao que tienen los guapos al caminar. Y cuando llegó, tomó el libro y se quiere tomar. Cuando los compañeros oyeron esa lectura del chico, todos se interesaron en el libro. Por eso que es tan importante que los maestros en primaria, ya en secundaria, deben de ser lectores. Hagan lecturas, como hace la profesora Jet Mari Gaitán, de Batista, que comienza a leerlo primero. Ellos, donde ellos se atrapan en la lectura, siguen leyendo en casa. Así que yo quiero abrir esto al conversatorio con ustedes, a que sea un diálogo. Así como el escritor establece un diálogo de su narrativa con el lector. Yo quiero ahora, de manera virtual, pero con un acercamiento, porque ustedes saben que lo que nos acerca muchas veces es el cariño. Que ustedes se sientan en la confianza de preguntarme a mí, que con mucho gusto, con mucho cariño y mucho respeto, les voy a responder. Vamos a iniciar entonces el conversatorio, pues, con algunas inquietudes que ustedes tengan, para que la escritora le pueda responder. Más que nada, que estamos en la apertura de la semana del libro, ¿verdad? No sé, doctora Rosmery, con respecto a los círculos de lectores, ¿cuál sería la estructura que se debe establecer cuando iniciamos la creación de un círculo de lectores? Yo le digo a los maestros y a los profesores, que lo hagan por salón, porque si el círculo es muy grande, es ingobernable. Que lo hagan por salón, buscan el coordinador, traten de ser con alguien muy entusiasmado en la lectura, porque ese coordinador tiene que hacer una lista, llamar a sus compañeros, hacer un grupo, preferiblemente puede ser de WhatsApp o en las redes sociales, para organizar, ellos pueden hacer, una cosa que les entusiasma mucho a ellos es hacer los murales, o hacer un blog, o pueden hacer también dramatizaciones de una escena que les llamó la atención, eso hace que se enganchen en la lectura. Miren, yo vi una vez a una niña que hizo de mami, la mamá del delincuente, y yo no paraba de reírme, qué excelente dramatización. Y cuando fui a ver, porque yo creía que la chica vivía en el barrio, no, no era una chica de barrio, pero yo dije, este es un talento, y ahí se pueden despertar los talentos. La estructura está, y que cada tres trimestres, cambia el coordinador, sea el asistente, pero ese asistente, la profesora, o el grupo va a conseguir otro, pasa a ser coordinador, otro asistente, y así se van rotando, y vamos a la vez, no solo formando lectores, sino motivando el liderazgo. Entonces, se traten de poner las sillas en un círculo, para que sea un círculo de lectura, para que se sientan, no se sientan así como, como de manera vertical, sino así, en un círculo, ellos puedan compartir sus impresiones. Todas las interpretaciones de la lectura son válidas. Usted puede tener una interpretación, el otro puede tener, si hay duda al respecto, inviten al escritor, que el escritor dice, mi intención era esta, pero yo no he invalido nada, a menos que no hay trato, un lector me dijo que Sara Ortiz moría, digo, ¿quién te ha dicho? ¿Quién ha dicho que los muertos sonríen? Porque en la frase final dice, sonríe, ha derrotado al miedo. Entonces dice que había muerto, que no había despertado del coma, digo, ¿y cuántos muertos sonríen? Entonces ahí se fue el muchacho riéndose y todo, en esos casos, pero no invalidar ninguna opinión, y al principio ustedes ven que ellos no van a participar mucho. Ustedes vieran un círculo de lectura de los niños de San José de Bernardino, la maestra tiene que poner orden porque todos quieren preguntar, y todos quieren participar. Entonces, esa es más o menos la estructura. Para escoger el libro, pueden escoger el libro del mes, porque así, ustedes saben, estamos en pandemia, el que asignó la profesora, ellos van a ir viendo ese libro, repasando ese libro, ya cuando mejoren los tiempos, pueden ellos mismos seleccionar, proponer varios libros y escoger uno. A mí siempre me ha gustado el libro libre, la escogencia libre. Nosotros tenemos un círculo de lectura que fundó Ricardo Ríos Torres, que escogíamos, cada uno decía su libro, entonces a mí me interesaba por el que decía Isolda, por el que comentaba Isabel, y así uno trataba de leer más libros a la vez. Pero allá hay libertad. Lo que ustedes decidan está bien. Entonces, eso es bien importante. Al principio, a los niños hay que obligarlos a leer. Eso que no hay que obligar a leer a un niño, sí hay que obligar a leer. Nosotros teníamos hijos de maestra, hora de lectura, donde todos los hijos de Rosa, de Tapia, mi papá era un lector moraz. Ese leía desde Dostoyevsky hasta las novelas de vaqueros. Él leía todo. Pero había una hora donde mi mamá ponía a todos sus hijos a leer. Y se los agradecemos mucho porque todos somos lectores. Entonces, después no tienen que hacer nada porque ellos mismos van a buscar el libro. Traten de buscar libros que atrapen al lector. Recuerden que no hay nada que aleje más a un lector incipiente que un plomo, como llaman ellos. Cuando el escritor no se ha tomado el trabajo de atrapar al lector y comience a divagar, eso pierde lectores. Ahí está la. Ahí es como ir jugando con eso. ¿Qué les entusiasma a ellos? Así se forma más o menos la estructura del círculo de lectura. La próxima pregunta o comentario. Si alguno tiene círculo de lectura, también me gustaría que comentara su experiencia. ¿Cómo fue antes del círculo y cómo fue después? Para comentarle, pueden escribir en el chat y yo le puedo ir leyendo la pregunta que la autora puede contestar o el que desee hablar, interactuar, puede activar el micrófono y hacer su pregunta. También estamos aquí. Le doy la bienvenida al profesor Carlos González, que es el director nacional de Panamá Oeste, que nos acompaña. La supervisora Teófila Castillo, que es supervisora nacional de básica, también están con nosotros. Entonces, la cordial bienvenida, pues como no se la había dado antes y podemos continuar. Profesora, yo les quería comentar algo. Una profesora que mandó vida de compromiso, la vida de mi madre educadora, donde había doble jornada. No había IPE y ella se llevaba a los niños de lento aprendizaje. En la tardecita los llevaba el padre a la casa y para compartir con sus hijos, cada hijo era tutor de un niño. Yo fui tutora desde los siete años. Mi mamá decía que cada, todas las personas que sabían leer y escribir podían orientar a otros. Y yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, yo de siete años. Eran niños que tenían once años y estaban en primer año. Y primer grado. Y mi mamá decía, si estos niños no aprenden a leer, a escribir y a sacar cuenta, no se van a poder incorporar a una vida, a una vida productiva. Ese niño después atendía la farmacia del papá, porque aprendió. Hubo una persona que puso alma, corazón y vida en la enseñanza. Y miren que una profesora mandó ese libro y dice que los estudiantes se estaban portando mejor. Y ella dice, ¿pero qué les pasa? Y dice, ay, maestra, es que nos dimos cuenta cómo trabaja un educador. Y tengo una reflexión. Tengo una pregunta. Nos dice la estudiante Zuleika, Zuleika Rosemena de octavo grado. ¿Qué la inspiró a ser escritora? Bueno, a ser escritora me inspiró mi profesor de español, Roberto Carrezo. Cuando él nos enseñó el análisis literario de una obra, yo quedé maravillada. Yo desde pequeña, como leía desde los diez años la literatura que leía mi papá, yo decía, yo voy a ser escritora. Pero cuando él nos comienza a enseñar con esa dedicación, ese amor por la literatura, yo no tuve dudas. Yo trabajé veinticinco años con mi hermano Raúl. Yo era el gerente de Raúl Tapia y compañía. Vendíamos automóvil y piezas. Mi acción era mercadeo. Yo le dije, yo te trabajo veinticinco años y me retiro. A los veinticinco años, cuarenta nueve años me retiré. Y él me dijo, el negocio más malo. Digo, no es negocio. Ya yo trabajé contigo muchos años. Ahora me toca cumplir mis sueños. Y gracias a Dios lo logré. Porque cuando uno pone determinación y coraje, a pesar de que se atravesó una grave enfermedad, yo puedo tomar una pausa, pero jamás me rindo. Yo creo que esa es la fortaleza más grande que he tenido yo en mi vida. Cincuenta años buscando un diagnóstico. Y gracias a la literatura lo encontraron, porque un médico que leyó las dos novelas que yo hice, y era lo que nadie creía. Y diagnóstico NP dice, yo sé lo que, quién puede dar con ese diagnóstico. Ya las dos consultas tuvieron el diagnóstico y me controlaron. Lupus. Y yo viví desde los catorce años con Lupus. Y he podido hacer una vida productiva, he podido ayudar a muchos escritores en cierne, y sigo adelante creando círculos de lectura con ese entusiasmo que aprendí de mi madre, que fue la gran inspiradora. Así que gracias a tener una familia de lectores. Y a mi profesor Roberto Carrizo, yo soy escritora. Continuamos. Alexandra dice, ¿qué consejos usted nos da a los jóvenes que nos gusta leer mucho? Que lean incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Busquen a los jóvenes lectores de su escuela. Son los mejores estudiantes. Busquen en la sociedad quién es lector. Son las personas productivas. Así que quiere tener éxito en la vida. Quiere ser una persona productiva. Lea incansablemente. Nunca se canse de leer. Disculpen. Disculpen, soy una estudiante y quisiera dar un comentario. Adelante. Adelante. En esta semana de vacaciones versión un trimestre, yo llegan unos primos a mi casa. Ellos quieren jugar, quieren siempre estar moviéndose. Entonces, yo también, pero en la noche, tarde noche, yo me pongo a leer. Me pongo a leer novelas online o... Y en eso una primita se me acerca. Ella apenas está en segundo grado. Ella me pregunta, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, estoy leyendo. ¿Quieres acompañarme? Ella al inicio se me negaba completamente. Pero al segundo día, yo la atrapé. La puse a leer ahí unos pequeños parrafitos. Yo le decía, esto es cortito. Esto no te va a durar. Tranquila, que yo ya pasé por tu... Por tu etapa, digámoslo así. Y yo leía menos. Ahora es que me pongo a leer más. Ella, en eso... Esa noche, yo la puse a leer varios párrafos. Le hice preguntas de español, básico, etcétera. Al día siguiente, conseguí unos cuentos que yo tenía, que me habían dado. Y en eso, ella me dice, vamos a leer esto, vamos a leer esto. Y en eso yo ya me, no sé, me dio algo en el corazón que digo, wow. Yo no sabía que ella en verdad se iba a interesar por eso. Yo pensé que iba a pedirme que jugáramos otra vez. Y en verdad, yo adoré eso. Y espero volverla a ver para ponerla a leer y a que así aprenda. Y no sé, me dio algo en el corazón que de verdad me gustó. O sea, ya puedo gozar lo que yo leo, mis lecturas, con ella. Eso en verdad me llenó. Bueno, me digo algo. Eres sembradora de lectores. Cada vez que uno consigue ese es el el fondo del programa que fue creado hace dieciséis años. Que los lectores que pertenecen a siembra de lectores consigan, motiven aunque sea una persona. Si son más, bienvenido. Pero que motive una persona. Porque un país de lectores es un país que va a ser un país productivo. Un país con pensamiento crítico. Y que va a tomar muy buenas decisiones. Adelante. Para continuar, Juliette Espinosa. ¿Qué la motivó a escribir la novela Se presume culpable? Bueno, una escena que yo vi en la televisión. Cuando arrestaban a Gustavo Pérez, jefe de la policía. Lo tiran, lo esposan. Entonces yo dije, ¿cómo esto puede pasar en un país democrático? La democracia, todo nuestro concepto es que se presuma la inocencia y que no se asuma la culpabilidad hasta que hayan pruebas concretas. ¿Por qué tiene que ser al revés? Arrestar a una persona para buscar después qué encuentra. Eso lo consideré inadmisible. Y esa es una novela que es continuación del poder desenmascara. Ustedes no han visto que dicen que el poder corrompe. No. El poder desenmascara. Usted quiere saber cómo es una persona, dele poder. Hasta un jefe de departamento. Si es buena, sigue siendo amable, sigue siendo una persona accesible. Pero si es una persona que está enmascarada, Dios nos libre y nos encuentre confesado porque entonces cae la máscara. Y vamos a conocer esa persona tal como es. Entonces eso fue lo que me inspiró. En todo país se debe presumir la inocencia de una persona. Si es culpable, bueno, que pague las consecuencias. Pero no puede ser al revés. Buenos días. Buenos días. Un placer para nosotros poder compartir este momento de la Escuela Rubén Darío Carles en Penónomé. Hemos tenido la oportunidad de leer algunas de su obra y con este conversatorio nos hemos dado cuenta que hay muchas realidades que hemos podido comprobar en durante diez años que hemos estado incitando la lectura y coincidimos en que a los niños hay que crearles el espacio para que lean para poder lograr en ellos el hábito de la lectura. Importante que quizás no todos, el cien por ciento de la población va a quedar siendo lectores, pero sí un gran número de actividades que se realizan en la escuela, nos ha demostrado lo importante que es la lectura diaria para lograr la comprensión lectora. Nosotros por años realizamos lo que le hemos titulado los maratones de lectura, donde escogemos algunas de las obras y con las que nos ha mencionado nos ha dado luces para poder inspirar en esos temas a algunos de los niños que nosotros hemos tenido aquí, como el que habla sobre los niños de inclusividad. Esa es una obra que nos llama la atención, que puede ser compartida en una de esas de esos maratones de lectura. Nosotros hacemos aquí también los encuentros de círculo. Son veinticuatro grupos y cada grupo tiene un círculo y una vez al trimestre, entonces ellos hacen encuentros y en esos encuentros pueden hacerlo, demostrar lo que han comprendido de diferentes formas, a través del teatro, a través de la canción, de vitrales, etcétera, etcétera. Pero sí es importante pues este tipo de conversatorio y sí quisiera pues dejar la oportunidad que nos pueda compartir en una de esas lecturas un conversatorio con los miembros de esos círculos de lectura. Para nosotros sería una gran emoción y también una oportunidad que ellos puedan hacer ese intercambio con usted, con la escritora, porque ciertamente los temas que nosotros al principio nos daban miedo, decir que eran como muy avanzados para los niños de primaria, pero después nos sorprendieron cuando leía, cuando leímos esto, Los Ángeles del Olvido, por ejemplo, ellos también daban sus impresiones que de pronto en un adulto se ve de forma diferente. Así que esto solamente quería compartir lo grandioso que es la lectura y tener la oportunidad en algún momento de poder compartir con usted en cada una de estas actividades. Bendecido día por todo y gracias por la invitación. Yo le recomiendo que me mande esas veinticuatro círculos de lectura para que Pelonomé se vaya arriba de las provincias porque los muchachos tienen como una competencia. Mi provincia tiene más círculos y profesora yo le puedo dar la asistencia. Usted me dice nada más me tiene que decir la hora y el día para yo agendarlo. Es más, antes de la pandemia yo tenía especie de un eslogan que decía Rosmarita está cerquita de usted. Está a la distancia de un clip. Un clip estoy yo. Entonces, profesora, también les tengo algo. Podemos usar mi Zoom. Tiene capacidad para 100, pero sale en seis plataformas simultáneas a través de ReStream. Y los padres lo pueden ver por siembra de lectores, lo pueden ver por Facebook, lo pueden ver por Twitter, lo pueden ver por el canal de YouTube. Entonces, el papá desde su casa o la mamá puede ver la participación de su hijo. Y lo hacemos en grupos de 100, porque a veces cuando es muy grande, 100 o menos, es más difícil de controlar. Así es que estoy a la orden. Recuerden que yo soy del interior y quiero decirles algo, el interior va ganando, como dicen los muchachos, por calle a la gestión de la lectura con relación a Panamá. Así que Panamá, pónganse pilas, porque el interior los lleva por calle. No sé cuál es el fenómeno, pero el interior se interesa más en conversatorios, en lectura, en círculos de lectura, en participación con su escritora. Yo nunca le he dicho a nadie no. Yo me acuerdo que una vez una profesora me llamó y yo tenía fiebre. Y yo le dije, ok, lo hacemos videoconferencias, no puedo ir hasta el colegio. Me dice que sí. Yo tenía un chal, me acuerdo que tenía un chal tejido que me hizo mi hermana allá abajo del camisón, porque estaba con fiebre y alta, pero le di el conversatorio. Entonces, tengan la seguridad, yo voy a decirle sí, sí. Gracias. Continuamos. Redmi le pregunta, ¿qué la inspiró a escribir Niña Bella? Bueno, Niña Bella surge en una situación especial. Las empresas se fusionaban. Cambio de gobierno. Entonces había desempleo en la empresa privada, porque cuando se unen dos empresas, quedan dos cabezas y una se va. Casi siempre el que no está acorde a la tecnología. Entonces, espacio político en el gobierno y quedaron muchos padres de familia sin el sustento para su hogar. Pero había una situación más complicada, llenos de deuda. Y entonces ese es el objetivo de Niña Bella, que hagan una reflexión que en tiempos de bonanza tenemos que ahorrar para que no nos pase lo de Niña Bella. Una niña de nueve años le dijo al papá, ¿qué ahorra? Dice el papá, no. Dice, se lo gasta todo. El mismo papá me lo dijo en las veras. Dice, sí. Dice, yo no quiero la suerte de la Niña Bella. Dice el papá que él tomó la novela que tenía la hija y la leyó. Y en la segunda página, donde los niños no tienen que comer, el señor dice que él lloró. A partir de ese momento, todas las quincenas está ahorrando. Y él me dijo, yo la felicito porque hizo que una niña de nueve años tomara conciencia. Y miren, yo ahora estoy haciendo por todas las novelas un anecdotario. ¿Qué pasa después de la novela? Todos están en YouTube. ¿Qué pasó después de Niña Bella? ¿Qué testimonio yo recibí? ¿O por qué hice la novela? Entonces, voy por parte. Estoy haciendo como tres capítulos para que vea lo que surge después de una obra literaria. Entonces, ahí fue el detonante de Niña Bella. Continuamos. Suleycar o Semena de octavo grado. ¿Cuál es su novela favorita? Vida de compromiso. Miren, si a mí me dicen, escoja una sola novela. De, y miren, en esa novela hay de todo. Está la vida familiar, la vida de una educadora, y está el humor del niño del interior. Miren, ese humor del niño de Chitré, del niño de Monagrillo, usted no lo encuentra en otras provincias. Ahí está un evento que les voy a contar. La maestra de religión de primer grado era otra, y les va a explicar la creación. Los niños de Chitré, y comienza Dios, creó la luz todos los seis días de la creación. Y al final, y descansó. Y le pregunta al niño que está sentado atrás, ¿qué opinión tiene usted de Dios? Esa es una pregunta difícil hasta para un adulto. El niño se paró, se cogió los pantaloncitos que se le venían cayendo, y dice, maestra, Dios sí es berraquería. El que ha ido a Chitré sabe que eso significa que hace muchas cosas. Mi mamá le dijo, le tienes que poner cinco. Entonces, ese humor de ese niño del interior lo van a encontrar ustedes en la novela, y eso hace que la novela sea muy amena. Mi novela favorita, Vida de Compromiso. Yo creo que todos los educadores deben leer esa novela para que se sientan motivados. Que yo les reconozco, y muchos lectores les van a reconocer ese gran esfuerzo. ¿Qué hacen por formar una sociedad con ciudadanos decentes? Continúo. Dice, no se identifica la persona. Dice, buenos días, excelente. A modo de comentario, mis estudiantes, le fascinó Roberto por el buen camino. Gracias. Bueno, le voy a decir que tiene continuación. Veinte años después. Pues salió quince días antes de la pandemia, y me dio una gran sorpresa. Estudiantes que me escribieron, dicen, no me la mandó mi profesor, pero me gustó tanto Roberto por el buen camino que me la acabo de leer. El personaje notable, en veinte años después, es la mamá de Tuti. Termina la secundaria, va a la universidad y se gradúa de trabajadora social. Y se convierte en la mano derecha de María Cristina en la Fundación Roberto por el buen camino. Se las recomiendo. No esperen que el profesor se las mande. Cuántas, como yo le dije a un niño que dijo, ay, las novelas son muy caras. Digo, ¿cuánto gastas en el celular? Dice, veinticinco dólares al mes. Digo, sí, para chatear, qué pereza. Va a llover, hace calor, ¿qué vas a hacer? Nada. Esos son los chats. Entonces, compre un libro que lo va a leer toda la familia. A Diany Santos, estudiante de once a BOE, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir? Bueno, yo le dedico generalmente a escribir dos horas, dos horas y media. Pero cuando estoy en el proceso creativo que estoy haciendo una novela, yo tengo que poner en el celular cada hora y media una alarma. Porque una vez que comencé a la una, yo creía que eran las tres de la tarde y eran las siete de la noche. Yo llamé a esas horas el rato. Lo que yo escribí casi no lo tuve que corregir. Y yo dije que como si me lo hubieran contado. Entonces, generalmente dos horas y media. Bueno, estoy en proceso creativo hasta cuatro horas diarias. Continúo. Jacqueline Hernández, buenos días. ¿En qué se inspiró para escribir Travesías Mágicas? Bueno, Travesías Mágicas, yo tenía dos novelas. Llega el Día del Niño y mi sobrino más pequeño de cinco años, Raulito, le digo yo, ¿qué quieres de regalo de Día del Niño? Dice, tú no eres escritora. Hazme un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Ahí nace Travesías Mágicas. Y a la niña que preguntó de Niña Bella, que busque en YouTube porque hay una canción. Un niño hizo un reggae de Niña Bella. Y es divertidísimo la letra que le hizo el niño. El niño cambió letra y todo. Ya debe estar grande. La canción de Niña Bella, Rosmarie Tapia, la encuentra de una vez. Ok. Dice la otra joven que le escribe, un momentito, Roberto por el buen camino. En la novela Niña Bella de Usted ha pensado hacer una segunda parte de la novela. En lo personal me gustó mucho y la compartimos en clase en el segundo trimestre. Bueno, no lo sé, porque siempre cuando yo hago una novela tiene que haber como un detonante. Por lo menos la novela de bullying surge cuando yo veo a tres grandulones pegándole al más pequeño en un bus escolar que estaba estacionado. Entonces yo supe que tenía. Si hay algún elemento que llega a mí para la continuación de Niña Bella, lo haría. Pero yo siempre tengo que sentir como un impulso para abordar el tema. Ahí también había un chat de la escuela bilingüe Rubén Darío Carles. Es de Ortega Roxy, excelente conversatorio, importantes datos para la realización de diversas actividades de lectura en la escuela Rubén Darío Carles. ¿Esa escuela está en Penónome? Ajá, de Penónome. Hemos leído varias de sus obras, excelentes todas. La próxima será Travesías Mágicas. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Dios le bendiga y muchas gracias, dice. Otro comentario de Gutiérrez. ¿Qué le recomienda a los jóvenes que quieren empezar a escribir, pero por diferentes factores no se sienten capaces de poder lograr? El primer requisito es leer, leer, leer. Por otra parte, pueden escoger dos formas de aprendizaje. La autoformación. Hay muchos libros de creación literaria. Y en mi página web, en tutoriales, yo recomiendo varios libros. O pueden coger talleres. Entonces, el Ministerio de Cultura da talleres a muy buen precio con excelentes profesores. Pero hay dos vertientes. Pero lo que sí es primordial es que no descuiden su actividad académica por estar escribiendo. Eso es en los tiempos libres, porque la primera responsabilidad que tienen ustedes es aprobar el grado. Después, capacitarse en la universidad y colateral a eso en los tiempos de ocio, en los tiempos libres, dedicarse a esta actividad. Entonces, tengan paciencia, porque todo se va construyendo. A medida que van creciendo, van adquiriendo experiencias que los ayudan también en el proceso de creación literaria. Aquí la joven Zuliette Espinosa dice, ¡Guau! Esa novela se presume culpable. Me encanta. Yo le voy a decir algo. Ya estoy haciendo la continuación. Porque me llegó, me llegó el detonante, que yo llamo. Y entonces, esa va a ser como para el año 23. Yo trabajo adelantado. La burbuja invisible fue intuición, porque la hice en el 17. Porque yo no quiero que la editorial me esté apurando. Que la novela la tienes, que tienes la novela, porque esa presión no la quiero. Así es que yo estoy haciendo ahora la novela del 23. La burbuja invisible fue inspirada en qué... Para que ustedes vean. No tiene que ver con la pandemia, pero sí tiene que ver. Porque es la burbuja económica, la burbuja familiar, las burbujas de las redes sociales. O sea, en ocasiones nuestras decisiones desacertadas van creando diferentes burbujas, las cuales no identificamos. Y muchas veces nos explotan en la cara. Entonces, esa novela tiene conflictos familiares, pero también tiene la fortaleza de los miembros de la familia, cómo se apoya la amistad en tiempos de adversidad. Porque les voy a decir, cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quién se queda a tu lado? Generalmente pocos. No importa. Esos son tus verdaderos amigos. Entonces hay una amistad entrañable ahí. Hay un niño que juega con su abuelo, el abuelo economista prestigioso, que se sienta en el piso a jugar con su nieto. Y cómo le va enseñando los conceptos de economía, mientras que el niño le va enseñando los héroes de los videojuegos. Es una novela que a ustedes les va a encantar. Y también tiene que los niños y los jóvenes se interesen por la gran novela, Don Quijote. Porque los abuelitos eran cervantinos. Para continuar, ¿cuál es la primera novela que escribió? Otra de las preguntas de Redmi. Caminos y encuentro. Esa es mi primera novela y todavía se sigue vendiendo muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles serían los pasos para que una editorial imprima un libro, un cuento, una novela? Miren, les voy a ser muy franca. Las editoriales solo se interesan en los escritores que ya han tenido éxito. Yo tuve 11 años como escritora que yo me publicaba, me autopublicaba. Bueno, a partir del quinto año, cuando ya salió Roberto, comenzaron a buscarme. Pero entonces yo dije, ahora yo sigo hasta que yo pueda. Pero después fue tan grande la demanda que yo no podía atenderla sola. Y fue cuando acepté una editorial. Las editoriales son negocios. Y los negocios ven la productividad. Ellos no corren riesgo de publicar a un escritor que comience. Ustedes tienen que autopublicarse. Y ahora es muy sencillo. Una vez que tengan el libro, me avisan, yo los oriento. Lo pueden publicar en Amazon de manera gratuita, digital y en papel. Solo invertir en la portada. Y ustedes a precio de autor van buscando poco a poco, van pidiendo los libros. Y el digital se va bajando con todas las personas que lo compren. Ahora hay muchas maneras. Yo los puedo asesorar. Yo tengo todos los datos en mis redes sociales. Se pueden comunicar conmigo. Otra pregunta más. Alexandra dice, ¿qué la inspiró a seguir? Bueno, yo creo que seguir es una cuestión de temple y de carácter. Porque quiero que sepan, lo peor con que se tiene que bregar es con la envidia de aquellos que se quedaron atrás. Que no dieron un paso en esfuerzo para promover y crear lectores. Cuando yo comencé decían, en Panamá no se lee. Lo primero que hice fue cambiar esa realidad. ¿Cómo? Formando círculos de lectura. En solo el virtual hay 4.500 lectores, más todos los que hay. Y además en lectores agradecidos. Aquel que te motivó a leer, siguen leyendo tu obra. Seguir adelante, a pesar de la crítica, no es fácil. Pero son personas que pasan por la vida hurtadillas. Temerosas de que alguien le pueda reprochar esa tremenda osadía de existir en vano. Son contrabandistas de la vida. No hacen nada y atacan a aquel que está trabajando. A esas personas, cuando me critican, yo inclino la cabeza y le digo gracias. Gracias. Estás reconociendo mi esfuerzo. Porque esas críticas son aplausos al médico. Nadie golpea a un perro muerto. Es muy difícil, pero eso te tiene que dar ánimo. Porque se fijaron en ti. No te ignoraron. ¿Qué significa? Que quisieran tener el éxito que tú tienes, pero no quieren hacer el trabajo que tú has hecho. No es fácil seguir contra viento y marea, pero se necesita una personalidad fuerte, un carácter a prueba de misiles. Y sigues adelante. Al final se cansan. Y los que no se cansan, entonces tú los golpeas con el éxito. Ese es el mejor golpe. Otra pregunta. ¿En qué se inspiró para escribir el libro La Noche No Dura? No dura para siempre, perdón. La Noche No Dura para Siempre me inspiré una señora que me dijo que tenía seis meses sin salir. Y que la violencia le había matado al hijo. Un asalto. Y el hijo muere. Entonces, yo en la feria quedé con ese tema. Y yo dije, yo tengo que darle esperanzas a esa gente que han sufrido una gran adversidad. No importa cuán grande sea, la noche no dura para siempre, porque verás el sol de un nuevo día. La misericordia de Dios es mayor que el sufrimiento que uno pueda soportar. Excelente. Yo también como recomendación para los nuevos escritores, los estudiantes, que primero compartan sus escritos con sus profesores, compañeros. Porque allí ya van iniciando ese semillero, ¿verdad? Y se fomenta. Es bonito cuando los niños escriben sus cuentos de su imaginación. Uno como docente los lee y ve cómo ellos se inspiran. Pero ahí se van quedando rechagados. Pero es lo importante es fomentar esa escritura desde los primeros grados. Los niños de primeros. Hay una práctica que ellos pueden hacer. Cuando vean una obra, que hagan una reseña. A escribir se aprende escribiendo. Hagan la práctica. Hagan una reseña. Hablen de un personaje. Entonces, de esa manera, ustedes van ejercitando su imaginación. Van creando su propio lenguaje de expresión. Entonces, hay mil formas de practicar. Yo me acuerdo que el profesor que yo tenía de español nos daba una palabra para calificar la capacidad de improvisación. Y tú con esa palabra tenías que crear una historia. A mí me dijo una estudiante, no denme a las ideas, escritora. Por favor, no denme a las ideas. Dice la profesora, me parece fabulosa esa palabra. Yo me acuerdo que a mí en tercer año me tocó la palabra basura. Y yo me paré y tenía que hacerlo escrito y después verbal sin el papel. Y yo dije, basura es un término relativo. Lo que es basura para uno puede ser alimento para otro. Y cuento la historia de un niño que estaba comiendo de la basura. Todo el mundo quedó llorando. Y entonces todo el mundo, no tiene que ver con eso. Dice el profesor, claro, le dio un giro literario. Entonces hagan esas prácticas. Pero tienen que leer. No se puede escribir si antes no eres lector. No se salten esa etapa. Sí, continuamos. La profesora Teófila Castillo. Excelente tiempo compartido. También tenemos otra. Usted tiene talento. Roberto por el buen camino me gusta. Y Ángeles del olvido me sacó las lágrimas. De la Benigno Tomás Argote. Sí, Roberto es muy conocido. Los Ángeles del olvido es una novela que toca la sensibilidad más profunda del ser humano. Porque hay un personaje que no es personaje principal, Jairo, que representa el amor. Cuando él lo adopta porque pierde a sus padres y una grave enfermedad se lo lleva. Yo hago la descripción del funeral y una niña me dijo, yo iba en el funeral de Jairo. Yo oía las campanas, la tristeza de todos la percibía. Ella entró en la novela y Jairo no dejó vacíos en el corazón de sus padres adoptivos. Porque él durante su corta estancia lo llenó de amor. Es una novela entrañable. Excelente. Como comentario. Antes me gustaba escribir historias cortas, ya sean para trabajos escolares o por entretenimiento personal. De ciertos fragmentos de los sueños que tenía. Pero siempre me costaba darle un final satisfactorio y siempre eran interrogatorios o pensativos. Bueno, yo les voy a decir que yo tengo una novela que surge de un sueño. La raíz de la hoguera. Yo en vida de mi madre le prometí de Italia buscar a mis raíces, pero no pude hacerlo. Y yo sueño que estoy parada en el cementerio Plaona de Florencia, recorro todos los bosarios, me detengo sobre una tumba y digo, yo estoy enterrada ahí. Con eso yo hice la raíz de la hoguera. Yo les recomiendo que lean la raíz de la hoguera para que vean cómo yo configuré un sueño en una obra más rápida. La profesora Teófila Castillo, ¿qué le recomienda a los docentes que tienen deseos de escribir, pero no se atreven? Que se atrevan, no se preocupen de las críticas. Y cuando alguien los critique, tengan la seguridad que a esa persona le gustaría estar en su lugar. No le teman a la crítica. La crítica nos hace superarnos, aunque sea negativa. La crítica nos motiva a resistir, porque lo que ellos quieren es cortarle las manos a la persona para que esa persona no escriba, porque la percibe como una amenaza. Y muchas veces son escritores frustrados, que no han tenido éxito, y de esa manera entonces ellos quieren ver cómo desmotivan a la persona que sí lo tuvo. No le teman, atrévanse. Ustedes tienen mi teléfono, la mayoría tienen mi teléfono, llámenme. Yo oriento a muchas personas y eso también les da rabia. Pero si hay, miren, el lector no es lector de un solo libro, hay campos para todo. Y entre más escritores hay, más lectores va a haber. Así que no hay que ser egoísta. Sí, hay una última pregunta que dice, ¿qué libros nos recomiendas? ¿De los míos o de todos? ¿O de otros autores? No dice una mala pregunta. Bueno, de mis libros yo les recomiendo que si no han leído La Burbuja Invisible, están en Las Arrochas, Graham Morrison, Riva Smith. Lean La Burbuja Invisible para que detesten cuántas burbujas están creciendo a su alrededor. De otros escritores tendrían que ir a las librerías, porque acuérdense que con la pandemia yo creo que las librerías, yo sí lo bajo al Kindle, yo en eso soy. Miren, es que los libros después de dos años me dan alergia y el doctor detectó que era eso y entonces yo tengo un Kindle. Así que el libro sale hoy y yo hoy mismo, diez minutos después, lo tengo en mí. Pero tendrían que ir a las bibliotecas y preguntar las novedades. Ustedes busquen las críticas, las reseñas, sobre todo las reseñas, porque a veces las críticas son hechas de otro escritor que le dio rabia, que el escritor tiene éxito. Entonces, miren, las mejores recomendaciones vienen de los lectores. Si usted, lo que usted escribe, le gusta a un lector, no se preocupe de lo demás. Pero eso sí sea enérgico, porque al principio hay que detener a esa gente, porque esa gente va desmotivando a todas las personas que no tienen fortaleza para enfrentarlos. Doctor, aquí le solicitan su teléfono, si se lo puede compartir. Con mucho gusto, anoten 6980-7972. 6980-7972. Y mi teléfono de casa está en el directorio. ¿Por qué está en el directorio? Porque si yo soy una figura pública, ¿cómo voy a tener un teléfono privado? Ustedes lo encuentran en el directorio. Ahora nada más lo buscan en Google, no tienen que usar ni las páginas amarillas. Aquí hay otro comentario. Olga Miranda, buenos días, excelente conversatorio. Hemos leído varias obras y ha sido fantástico, ya que se elaboraron murales, dramas y además en mi colegio, Beatriz Miranda de Cabal, se realiza una hora de lectura. Muchas gracias, profesora Olga de Miranda. Bueno, la profesora Olga me puede llamar, inscriba su círculo de lectura. ¿Ese colegio dónde queda? Dolega. Mire, se da cuenta, el interior, el interior está arrasando con Panamá. Pónganse las pilas, Panamá. Ustedes me tienen más cerca, pero ahora no hay distancia con el internet. Bueno, no sé si alguien más desea expresar algunas de sus opiniones o ya con esto podemos clausurar el conversatorio. Palabra desde despedida por la escritoria Rosmeri Tapia. Aquí hay un estudiante del Colegio Medio de Progreso presente, imagínese, Progreso, ¿se da cuenta? Interior. Ajá. Bueno, un abrazo a todos. Recuerden, tienen mi teléfono, yo tengo tiempo para todos. Ahora que la virtualidad nos permite tener varios conversatorios al día, yo jamás les voy a decir que no. No, siempre van a poder contar conmigo, lo mismo que si necesitan saber si una novela, porque hay veces dicen, esta novela está adecuada. Miren, yo les voy a decir algo. Yo soy escritora, porque mi papá, mi mamá maestra de primer grado decía, no puede leer esa novela. Mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Así, de abierto. Por eso soy escritora. Pero si ustedes quieren saber para qué año las recomienda Meduca, pero yo creo que Meduca va a tener, ya los niños de primaria están leyendo desde tercer grado. Entonces, ya no se conforman con un puentecito. Quieren leer una obra completa, y eso es maravilloso. Ustedes saben que su escritora siempre va a estar cerquita de ustedes. Un clic y ahí estoy yo. Un fuerte abrazo. Ahí hay una, 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 un, un, que no quiero que se quede ningún, de Chiriquí. Benigno Tomás Argote. Quiero emplearle un saludo a la escritora. Qué bueno, qué bueno. Se dan cuenta cómo todos, la mayoría yo creo que han sido del interior. Y yo invité profesoras de Panamá. A lo mejor están dando clase también. Esa es otra. Yo les quiero anunciar que todos los sábados, primer sábado del mes, a las tres de la tarde, yo tengo un encuentro con los lectores. Para que lo tengan pendiente. Primer sábado de todos los meses. Tienen mi celular, me piden el ID, contraseña, y yo se los mando. Así pueden conversar conmigo y preguntarme sobre cualquier obra literaria. Primer sábado de todos los meses. Miren, Veragua, ¿se da cuenta, profesora? Bueno, buen punto para el interior. Salud de Veragua. Los noquearon en el primer asalto. Bueno, voy a comenzar a decirle a las profesoras que, bueno, a lo mejor tenían clase. También eso hay que tomarlo en cuenta. Desde Chiriquí, el progreso. Profesora, cuando era la feria presencial, iban los niños de la comarca con un profesor que con sus escasos recursos compraba las obras. A ese profesor, si nos está escuchando, un fuerte abrazo. Y la iba pasando de salón en salón. Miren, a mí una profesora me dijo, pero es que yo trabajo en una escuela muy pobre. En un pueblecito siempre está el rico del pueblo. Si ustedes le piden un patrocinio para comprar libros y lo van pasando de salón en salón, él no les va a decir que no. Usted les puede decir, usted mismo puede comprar el libro, los libros, y no los regalan. Busquen la manera para que la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Así es. Aquí no quieren irse, profesora, del Colegio de San Carlos. Del IPT, también de Chiriquí. Hola, soy del Colegio de San Carlos y les doy las gracias. Alto de Boquete. Ay, yo tomo el café alto de Boquete. Alto Boquete. Me encanta. Y el Geisha de Alto Boquete es fuera de este mundo. Así que se da cuenta, profesora, aquí ellos no se quieren ir. Todos ustedes están invitados para el primer sábado a las tres de la tarde, pero tienen que llegar temprano. Hay cupos para cien y los de San Bernardino llegan diez minutos, quince minutos antes. Pero esos niños son encantadores. Así es que, bueno, sigan leyendo, jóvenes, que la lectura va a cambiar su vida de manera positiva. Yo quiero agradecerles al Ministerio de Educación por esta distinción, porque yo lo tomo como una distinción y como un reconocimiento a la gran labor que hago yo por la lectura, porque yo solo no me he dedicado a escribir, sino a promover la lectura. Y gracias a eso, tengo lectores fieles, que siempre que se comunican conmigo, dicen, ¿cuándo sacamos la próxima novela? Les aviso que ahí está en los sitios de venta la burbuja invisible. Qué bueno, excelente. Desde Herrera también le da una excelente presentación y muchas felicidades. ¿Desde Herrera en dónde, Patrón? Herrera, Alejandra T. Y PT de Veragua también. Ajá. Esto ha sido mucha participación, profesora. Sí, así es. Miren que no se quieren ir. Buenos días, soy profesor de la comarca, quien usted mencionó. Ay, sí, mire. Yo sabía que él iba a estar conectado, porque es un profesor. Esa es una vida de compromiso. Yo les recomiendo, profesor, que si no han leído vida de compromiso, la lea, que se va a sentir encantado. Porque mire, estos estudiantes, imagínense que a uno de los estudiantes le habían sustraído Roberto por el buen camino. Y él llega a la feria y dice, yo estoy seguro que cuando la escritora sepa esto, me va a dar un abrazo. Yo salí del puesto y le di un abrazo. Le habían robado a Roberto por el buen camino. Yo no tenía en ese momento, sino... Pero bueno, el profesor se la facilitaba. El profesor va pasando los libros. Es admirable ese profesor. Es el director. Director y profesor. Entonces, bueno, profesor, aquí los participantes parece ser que están en su mejor momento. Dice, muchas gracias. Usted es un ejemplo para todos. De persona, profesional, escritora, maravillosa. Bendiciones. Mire, profesora, mañana yo tengo una entrevista con un estudiante. Y la estudiante no se atrevía a hablar conmigo. La mamá le hizo el antesala. Digo yo, ¿por qué? Dice, ay, bueno, porque ella no sabía cómo le iba a tratar. Digo, a los niños y a los jóvenes. Yo los trato con todo el cariño del mundo. Porque eso significa que uno los aprecia como ser humano. Y la regla de oro es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Si yo, con lo lectora que yo fui, yo hubiera conocido a un escritor. Hubiera sido mi día más feliz. Porque yo era muy lectora. Mira, la lectura para mí era la vida. Así que, profesora, bueno, ya nos hemos despedido varias veces. Mire, aquí siguen. Sí. Bueno, profesora, ya les digo, el primer sábado los quiero ver todos aquí. Primer sábado a las 3 de la tarde. Repito el teléfono, 6980-7972. Yo les mando la clave. Y bueno, profesora, muchas gracias porque sí considero que es una distinción y un reconocimiento a la gran labor. La compensación a todas las críticas insanas. Esas críticas que no aportan nada, que lo que quieren es destruir. Ustedes han sido hoy, para mí, la compensación a una crítica tóxica que recibí ayer. Así es que, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por compartir estos momentos con nosotros. Estamos siempre felices de estar con usted y pues todo el equipo de la dirección de básica, del Ministerio de Educación, la coordinación de la profesora Mariela de Quesada, que está con nosotros, y las supervisoras y todo el equipo. Así que, la profesora le va a decir una palabra. Bueno, yo creo que todo el país, porque el país se ha presentado en esta conferencia a través de cada una de las personas que estuvieron en la región educativa y lo han expresado así. Como usted lo dice, esta es una hora que están en clase y que usted le abre el compás para que puedan comunicarse el primer sábado del mes a las 3 de la tarde, porque esta distinción la hemos hecho por solicitud de docentes, de estudiantes y de comunidades educativas. Así que, siéntase usted parte de esta dirección, de este Ministerio de Educación, el cual nosotros nos sentimos halagados, como se lo ha expresado, por contar con panameñas, panameños y panameñas como usted. Así como se lo expresaron en un correo. Orgullo de nosotros los panameños, la escritora que más ha escrito en Panamá es usted, y es motivo de orgullo para todos nosotros. Entonces, la apertura de la Semana del Libro en esta dirección nacional, a cargo de la Magíster Ligay, Raquel Girón González, es una fiesta académica con la que hemos empezado la Semana del Libro. Muchísimas gracias y reciba abundantes bendiciones siempre. Gracias a todos. A la orden siempre, ustedes saben que pueden contar conmigo hoy y siempre. Y recuerden que es todos los sábados. En las vacaciones, no sé si les voy a dar un espacio de vacaciones. En diciembre siempre es vacaciones de los círculos de lectura. Pero en enero vamos a ver si retomamos o no. Yo voy a hacer una encuesta para que ustedes decidan. Un fuerte abrazo y al Ministerio de Educación. Siempre van a contar conmigo. Un saludo. Bueno, saludos. Que pasen buenas tardes.